derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión en un día completamente soleado devastado por la humanidad nos encontramos acá frente a la casa rosada donde nos manifestamos para caminar solamente dos cuadritas y dirigirnos hacia la comiquería electro comics si la comiquería que te llena de vicio a solamente dos cuadritas de la casa rosada frente a dos cuadritas de nuestro presidente nos encontramos con esta vidriera que ya nos muestra todas las novedades del manga del cómic del anime tenemos ahí unos tomitos de ovni press tenemos ahí algunos tomitos de nuestra panina argentina y de ibrea también pero acá también hay vicio también hay cosas para coleccionar juguetitos tazas tenés funquillos y mira esa taza especial pero bueno además de cositas de harry potter vamos a entrar dentro del local para ver cuánta merca tienen adentro porque lo que distingue a electra comics de otras cometerías es que tienen muchos tomos en tapas duras de colecciones que antes habían en los kioscos de diarios y que hoy en día te cuesta coleccionarla te encuentra encontrar ese tomito que te falta capaz de encontrarse acá acá tenemos algunas figurillas del señor de los anillos algunas figuras coleccionables de capitán subasa el clásico del fútbol del espocón y tenés bueno todas las novedades las tenés acá a primera vista porque obviamente están entrando pocas personas al local por el tema del cob y pero se están haciendo envíos a todo el país tenemos acá tomos en tapa dura tenemos algunos mangas en tomos dobles vemos acá por ejemplo el último tomo de la clover con osuva la waifu que se renta y el termo de roster fighter que todavía lo tienen todavía lo tienen y si lo encontrarse en alguna comiquería llévatelo ahí tenemos por ejemplo algunos tomitos tapa dura de star wars no sé si lo vieron pero pasamos directamente a ver lo que es esta parte de puro mangas me parece que este lado solamente encontramos todo libre a todo libre argentina tenemos ahí algunas cositas de sailor moon koen no katachi me parece que estaba por ahí ahí tenemos algo de rosset también vemos por acá algo de feli no bueno algo no feliz él tienes todos vagabond la edición española ahí tenemos prison school edición española madoco mágica triage ex todavía está la española con ellas está por ahí mira qué buen póster de gond mira qué buen póster de maghiro academia a ver a un poco de mangas románticos tenés ahí también el romance bl puro naruto naruto y sasuke lo tenés ahí también tenemos a ver qué podemos encontrar isaac isaac no lo vi a ver tenés a la remina también lo tenés a la remina y pokemon todos estos tomos de pokemon son las ediciones españolas de norma obviamente porque está saliendo en el país la edición de panini así que se puede vender ambas ediciones también están los siete pecadillos todavía quedaron algunos tomillos a ver qué más nada nada que vieron que salió el último tomo hace poco así que quien quiera empezar la la puede empezar ahora y tenés este stand este stand de panini comics que lo hemos visto en varias comiquerías a lo largo de los vídeos que hemos subido en nuestro canal de youtube recuerden r de ese cine 3 acá éste están con las cositas de panini tenés ahí hay una 3 la 6 6 teología sería no lo sé las siete tomos de la oficina nejima que todavía continúa y en este lado tenemos bueno vemos de nuevo las figurillas que les quedaron vemos los tomos tapaduras ahí tenés varios de batman del universo de y si tenés el guardián de la puerta está bastante bueno punto de fuga también desatado esa de batman superman es muy buena y otros tomos en tapaduras para a ver ya quiero y cuarto mundo es recomendadísimo tenés ahí alguno de las tapaduras de los villanos los villanos principales del universo de dc y más abajo tenés algunos clásicos pero todo este lado ahora vamos a ver cómics 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 en toda esta pared en toda esta pared tenés algunas de star wars tenés las ediciones nuevas de panini de tapadura tener las viejas de panini tenerlas porque panini tenía las versiones españolas de españa y ahora tenemos las latinoamericanas algunas fueron traídas de méxico otras fueron impresas acá pero mira la cantidad de títulos que hay a ver según con antes también por ahí vemos ahí el original esa no la leí todavía el hombre tócten 3 a mirar es esta rueda ángela de la muerte it assassin's creed a ver qué más vemos por acá porque si buscas variedad hay tres cositas de marvel su calidad lo encontrás eso es lo grosor acá tenés ahí la colección completa de batman que fue sacada por omniprés y que luego fue hereditada por omniprés pero a un precio un poco más alto a ver noches oscuras batman la guerra del shocker que más nos encontramos hay watchmen tenés varias cosas hubo tres shockers que está bastante bárbara crisis en tierras infinitas la edición tapadura me parece que era esa o era la común porque omniprés se dio el lujito de publicar tapas duras muy bien hechas muy copadas números limitados que muy pocos coleccionistas los están teniendo ahora en su poder ahí tenés black hammer en tapa dura tenés algo de starcraft superboy superman claro que superboy lo último que salió de superboy acá de ovni no sé si se vendió bastante bien no creo porque fue con un spin off más que nada bueno ahí tenés algunas figurillas de dc comics ahí tenés los cascos de star wars que quedaron algunos es así tripio algunas figurillas de naruto ajajaja la abuela chillo me parece que era esa y algunas cositas quedaron de marvel de domni press pero poco a poco ya van a ver que pan y va a estar llenando esos stands pan y ni va a estar llenando esos stands con nuevas cositas de marvel en la última tanda como que estuvieron sacando un montón de eventos así de one shots de recopilatorio estampadura hay tres spire en ella o spinneret ahí tenés spinneret de un par de dibujantes argentinos bastante copados y acá tenés algunos libritos algunos tomos por ejemplo o el último libro de harry potter el de la maldición del pibe es malísima es malísima pero bueno ahí tenés algo de celda también hay art books ojo hay art books y mira estos estos lapiceros de funcos están bastante buenos son como mini funcos más chiquititos o sin te saca las figuras de marvel que está buenísimo el primer iron man el marc 13 hay a gisman que eran algunas figuras de marvel también acá para coleccionar tres allá a ver a papá papá y nos encontramos espiderman que es el número uno de esta colección tenías espiderman 13 hay a ghost rider y mira hay cajitas con ofertas bueno no son ofertas ofertas viste a pero son ofertas porque decía eso sólo son cajitas que quedaron algunos títulos así medio descontinuados pero que tienen muy buena historia sea anda y fíjate sí o sí fíjate estas cajas por favor te encontrás cada maravilla te sorprende es y ahí tenemos algunos pines hay unos anillos de bleach algunas cartitas del fortnite para los pibes y mira esto es lo último lo último que salió de panini tenés x-men death pool la guerra de los reinos una nueva reedición compilatoria del eternauta está buenísimo algo de alan mayer tenés ahí harley queen también salía y vamos a ver acá los manguitas que nos quedaron por ver esas últimas ediciones de senceria y sus recursos son una barbaridad ahí tenemos lo último de haikyuu los primeros dos tomillos capitán su basa llaman king tomos dobles veis stars tomos dobles jenzo man que la está rompiendo hunter hunter que es un manga imposible de no leer comisan no sabemos si se está vendiendo bien pero es un buen tomo doble que lo tenés que aprovechar y mucho de desliz va de seven deadly sins junto con my hero academia más que la academia tiene un montón de todos moderas que la estuvo vendiendo bastante bien al igual que demon slayers ahí tenés el one shot de coche tarut a ver born which tenés ahí el tomo 1 girlfriend el alquiler de novias o somos quintillizas un poco de comedia con jack o dragon ball super tenemos dragon ball color y abajo hay algo de one piece one piece de hibrea one piece de hibrea que todavía se está vendiendo algo de goblin slayer 36 de not la edición de librea de not es bastante recomendada y abajo algo de su sitio tenés la invasión de los mon tenés a haber tapas duras de salvat que les decía que acá encontraba de todo en la colección de spiderman también en tapadura porque últimamente como que no se estuvieron viendo más ya se terminaron las colecciones acá tenés los tomos que te faltan la colección roja está por ejemplo especializada en los personajes en los personajes que tienen sus miniseries o tienen sus propios arcos en las series principales hay tener los tomos de trinidad que están buenísimos son tres o cuatro todos me parece y vamos a ver acá acá son tapas duras españolas 100% españolas esta es la colección de oro de panini o sea te vas a encontrar cosas del pasado cosas no evitas muy copadas acá a ver ahí tenemos varios de la colección de spiderman en tapa dura ahí tenemos algunos clasiquetes del asombroso de spiderman guarden en la galaxia o algo más o menos nuevo a ver masacre que es deadpool en español civil war también te encontrás por acá y vamos a empezar a ver un par de funquillos porque posta que tienen muchos funcos funcos en chavaritos funcos en lapiceras y funcos en tamaño total y en tamaño gigante vamos a ver acá algunas cositas como nick fury nos encontramos ahí una harley queen pero me parece que es la del videojuego ahí tenés el cíclope clásico tenés algunas ediciones limitadas o ediciones especiales mira ese airman the avengers assemble y algunas cositas de harry potter pero bueno acá ya empezamos a ver la merca directamente ese look skywalker dorado es recoleccionable lo tenés que tener ese boba fett también lo tenés que tener ahí tenemos al han solo de la película spin off ahí tenemos a su compañera kira que después la iba a traicion lo iba a traicionar pero que no se volvió a sacar una peli new girl tenemos algunos personajes también tenés algunos personajes por ejemplo de el príncipe el príncipe de áfrica me parece que era la película de hoy dios se me hizo en alguna pero la película de hay no me sale el nombre bueno ahí tienes algunas cositas de pikachu pikachu es infaltable en estas colecciones star wars the mandalorian tenés la edición de mandalores solo o de mandalorian con el pibe con grogu ahí tenés algo de bestias fantásticas de harry potter algunas cositas del ford night también tenés algunos personajes la llama la llama o vas como lo quieras llevar a ver qué otros personajes más nos encontramos algunas cosas de los simpson s está buenísimo lisa también lisa demoníaca me parece que era esa de frozen a la joven elsa a la vieja elsa tenés también algunas cositas de haber de dinero y tenés por ejemplo los increíbles 2 tenés ahí algunos que peli más mala dios bueno un deadpool un deadpool que después siempre aparece en los fungos con diferentes poses con diferentes cosas encima siempre te es un poco diferente de deadpool y mira lo que es ese olma y ese olma y de imagino academia está buenísimo ajo tenés a itama algo de dragon ball tenés a freezer tenés a piccolo meditando en esa piccolo todo verde tenés a bulma con un cambio de pelo el tronx que es el mejor tenés algunos super side in de la saga super tenés ahí a ver algo del tratar tratar que nos vemos acá el overwatch tenés fairy tale también vemos más abajo el fallout men in black por favor bueno algo que tiene de especial la casa de papel algo que tiene especial los fungos es que tenés variedad tenés licencia inmediata en un producto bastante chiquito bastante sencillito no es como para estar quejándose comparando de ahí dios te podrías haber comprado de una figura más poderosa si dale garpa unos 20 mil pesos más y ahí comprato una figura poderosa si lo vas a comparar con una figura chiquitita no vale comparar aguante los fungos aguante las licencias que tienen y aguante coleccionarlos el que quiere coleccionarlos que lo disfrute eso sí siempre decimos con el precio justo nunca pagues de más un producto y acá en el extra comics te encontrás todo 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 al precio justo tenés ahí cositas de dago en recopilatorios en tapa dura tenés acá por ejemplo a ver unos art books muy copados la gente de rccine les mando un saludo grande de electracomics nuestros salarios de detención son de 10 a 18 horas nos pueden encontrar en instagram y en facebook con electracomics y en nuestra página web www.electracomics.com.ar y luego del saludo de nuestro amigo de electracomics nos despedimos y nos vemos en un nuevo vídeo con más comiquerías o con más reseñas